¿Cómo les va? Espero que bien. En esta ocasión vamos a hacer una reseña acerca de esta guitarra, una Cort CR250. Es una guitarra de la marca Cort, marca asiática, formato Les Paul, como pueden ver. Bueno, empezamos por un cuerpo de caoba, la entrada del jack en plástico del cable, 4 potenciómetros, 2 de volumen y 2 de tono para los respectivos micrófonos. Respecto a los micrófonos vemos que tienen cubierta de níquel. Según especifica la marca, son unos Classic Rocker de Alnico 2. Y ya de paso, la cubierta de Alnico nos da un aspecto tirado a lo vintage, a lo clásico. Así que en ese sentido respetaría lo que, o sea, el perfil, o sea, de este tipo de guitarra. Tenemos el Tuneomatic, que es similar al que usan las Epiphone, con ajuste de los costados con destornillador. Tenemos una tapa flameada, de maple flameado, o sea, va, es una lámina, ¿no? En estos modelos, vamos a decir la verdad. Es una lámina fina de maple flameado, este... Y bueno, este... Después podemos ver el binding. Los trastes... Trae un radio de 12, el diapasón, este... Trastes medium, trastes medianos, este... Bueno, la llave selectora de tres posiciones, típica de toda la SPOL. Este... Después dice que el mango es de caoba y el diapasón es de palo de rosa o jatova, que es otra madera que se ve que utilizan. Este... Las incrustaciones están muy bien. En vez de ser trapezoidales, como un ALESPOL de tipo Gibson, son rectangulares. Después, este... El cuerpo es un tanto más estrecho que un ALESPOL estándar. Y a decir verdad, a decir verdad, el peso de esta guitarra es bastante liviano comparado con el de un ALESPOL de mayor precio, ¿no? O sea, es un ALESPOL, pero con un peso liviano, ¿no? Este... El peso anda en el entorno de un astrato de Fender, por ejemplo. O sea, anda en ese entorno quizás un poquito más, unos 100-200 gramos más, pero no pasa de eso. O sea, es una guitarra liviana. El mango... Bueno, el mango había dicho que era de caoba y apasón de jatova o palo de rosa. Y después un detalle acá, este... Que en la parte de atrás también, este, lo aclara. Acá en la pala tenemos cejilla o cejuela de Nubon. La marca Nubon, este... Que fabrica cejuelas. Este... Que por lo que tengo entendido no son 100% de plástico. O sea, combinan hueso y plástico. Y bueno, supuestamente este... Mejora la calidad del sonido, de las vibraciones de las cuerdas. Este... Que las cuerdas no se trancan tanto en... En... En donde es... Donde pasa la cuerda en el canal. O sea, este... Y bueno, básicamente eso. Después tenemos la pala, la entrada del alma. Unas clavijas genéricas. Tipo vintage. Este... El logo. La incrustación ahí. Bastante prolija. Después, por ejemplo, algo que le critican... Mucha gente. Que por eso... Es esto, ¿no? O sea, el tema de... Del cuerno este... Inferior. Este... Que para algunos es un tanto... Picudo. O sea, demasiado picudo con respecto al... Al modelo tradicional. O sea, al estilo tradicional. Entonces... Eso como que difiere un poco. Pero bueno, es una cuestión de gustos, ¿no? Y después el golpeador que también este... Difiere un tanto de... Del original, ¿no? Del... Del modelo original de... De Gibson, por ejemplo. Este... Vamos a pasar a la parte trasera. Bueno, estamos con la parte trasera de la guitarra. Acá en la cámara no se va a notar, pero... Son tres piezas de caoba al cuerpo. Después yo a propósito. Le saqué los tornillos acá para ver la electrónica. Vamos a... A sacar la tapa. Y bueno, nos encontramos con potenciómetros alfa. De recorrido corto. O sea, del tipo pequeño. Potenciómetros pequeños. Este... Después... Se puede ver una pintura conductiva. Y bueno, después... Este... Lo... Bueno... Es que la tapa tiene un... Un recubrimiento de... De aluminio, ¿no? Este... Entonces eso... Eso está bueno. Y acá, bueno, tenemos el... El logo de Nubon. Este... Haciendo un poco de propaganda, ¿no? Este... Potenciómetros alfa. De origen chino. Asiático. Este... Y bueno. Y después... A ver esto... Ah, sí. Después tenemos la llave acá. La llave de tres posiciones. La llave selectora. También tenemos... Este... Cubierta de aluminio la... La tapa. Y tenemos la llave ahí. Y bueno. Acá ya no hay pintura conductiva. Sencillamente... Está la madera sellada. Y la llave, ¿no? Este... Después tenemos el brazo... De caoba. Que es un perfil... U, diría yo. Este... No es un perfil C. Es un tanto... Menos... Menos cómodo, por así decirlo. Que el perfil C. Este... Y bueno. Acá tenemos la... La parte trasera de la pala. Con las clavijas... Tipo vintage... Este... Y bueno. Básicamente eso. Y por último... Un punto a favor... Es esta funda... Que viene con la guitarra... Que no es una super funda. O sea. Es una funda... De batalla. Lo llamaría yo. O sea. Una funda de batalla. O sea. Como para... Como para salir con ella. Digo. Este... Ir a... A cualquier lugar. Este... Que bueno. Tiene sus compartimientos. Y está. No es una... Una super funda. Pero... Está bueno que vengan estos instrumentos con... Con una funda. Porque hay otras marcas, por ejemplo. Que no... Que salen unos cuantos dólares más. Y la funda la tenés que comprar aparte. El estuche lo tenés que comprar aparte. Entonces... Está bueno que... Que incluyan estas cosas, ¿no? Este... Ahí tenemos la... Para colgarla. Tenemos acá también. Si queremos colgarla... En... En un clavo de repente. O en... En la pared. Tenemos la parte interna. Tenemos ahí para... Para sujetar el... Esta... Esta... Esta cincha con velcro. Para sujetar el brazo. Y bueno. Básicamente eso. Este... Y bueno. Esta guitarra anda en el entorno de los... 550... 600 dólares. Acá en Montevideo. Este... Y bueno. Es una Les Paul. Digo... De corte económico. Este... Es un tanto inferior que la... Que las Epiphone de la gama estándar. Más que nada por el tema del material de la madera. O sea. La... La Epiphone es más pesada. Tiene más material. Es más ancha. Que esta. Esta es un tanto estrecha. Es más pesada. Como... Como... Como dije. Este... Y el sonido también es diferente, ¿no? Este... Pero... Teniendo en cuenta... Todo lo demás que vimos. Digo... Es una guitarra a tener en cuenta, ¿no? O sea. Sobre todo si buscamos... Un Ales Paul... Que no nos parta la... La columna. Por así decirlo, ¿no? Este... Eh... Tiene un peso adecuado. O sea. Está balanceado. Este... Entonces... Este... Está bueno. Por otro lado, ¿no? Este... Tener un peso adecuado y que... Tener un Ales Paul, por así decirlo. Y que no... Que no nos esté matando con respeto al peso, ¿no? Este... Aunque... Ahora se está tendiendo a hacer... Les Pauls... Cada vez más livianas, ¿no? Este... Y bueno... Era eso, gente. Espero que les haya gustado el video. Compartan. Comenten. Suscríbanse. Y disfruten. Un saludo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!